Tuve una bella bendición de tu amor y que me hice la valer No puedo crecer, no puedo crecer, porque no te supe querer Con tu vida, no puedo crecer, no puedo crecer No hay en mi piel, no puedo crecer, no puedo crecer No hay en mi piel, no puedo crecer Con tu vida, no puedo crecer, porque no te supe querer Con tu vida, no puedo crecer, porque no te supe querer Con tu vida, no puedo crecer Con tu vida, no puedo crecer Con tu vida, no puedo crecer No hay en mi piel, no puedo crecer ¡Suscríbete al canal!